Bueno amigos, como siempre, esperando que se encuentren bien, estén aprendiendo algo nuevo cada día Tu si eres nuevo y te gusta el video, ojalá y te suscribas, compartas y me des tu like Recuerda, lo más importante, tocar la campanita que está en la parte de abajo Es para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos y no se te estén pasando Bueno amigos, aquí les voy a enseñar como armar el control de velocidades de un ventilador Mitec Bueno, pues casi siempre andamos batallando con esto, porque a veces que desarmamos el ventilador Y sin querer jalamos los cables y se desarma todo, todo esto, todo este controlador Espero que les sirva el video amigos, que sea de su gran ayuda, de su ayuda, de su agrado Bueno, que vamos a hacer primero amigos, pues vamos a buscar aquí en el selector donde está primera y línea Vamos a colocar primera y línea abajo, aquí, primera y línea abajo Ya estando primera y línea abajo, que vamos a hacer? Vamos a colocar este selector Lo vamos a colocar así, con este puntito hacia este borde Vean el puntito hacia este borde, lo vamos a poner Luego vamos a ir acomodando estas lineas, estas laminitas Estas Veanla como está Recuerden que por aquí entra el cable y se atora aquí así O sea Esta tiene que ir aquí así Y aquí Así miren Así Tiene que ensamblar aquí Primero Vamos a colocarla aquí Después Vamos a colocarla así Tienen que ir así las laminitas Igual de este lado, tendría que ir así O sea, vamos a colocar primero la parte de abajo aquí Bueno, aquí se le arrancó un pedacito de plástico Ya se lo quité Sirve como guía Bueno, aquí va a ir colocado este pedacito Aquí así O vamos a ver si podemos Por acá Así Bueno, miren Aquí Podemos colocar primero El La parte de aquí De acá de arriba Y ya nomás empujamos Esta O sea O sea, acá Ya todo esto Pues con la práctica Pueden aprender más rápido Hacerlo más rápido Este sería igual Aunque así Así Bueno, aquí ya está armado Como les dije El piquito El hoyito este Tiene que ir hacia acá Y L y 1 Tiene que ir abajo O sea Si L y 1 Va hasta abajo Y este puntito aquí Entonces Esta Tiene que ir con las letras Hacia arriba O sea Tiene que ir lo contrario De esta De esta Jorobita Si esta jorobita Está De acá Entonces Esta jorobita También tiene que estar de acá Pero la parte de abajo Porque al ponerlo Colocarlo Ya ensambla En su lugar Aquí Ya le podemos dar Vuelta a las tres velocidades Una Dos Dos Tres Se fue de una Para atrás Dos Uno Cero Uno Dos Tres Cuando falle su selector Lo pueden abrir Y repararlo Aquí Ya nomas Pegamos con cola loca Y eso sería todo Amigos Espero que les haya servido Eh No está de más Eh Saber esto ¿Verdad? Bueno Amigos Saludos y bendiciones Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse No olviden suscribirse